La propuesta nuestra es que la planta de tratamientos pase a formar parte de la Secretaría de Ambiente y nosotros poder trabajar no como un proyecto unipersonal, como se venía haciendo, sino con un equipo de trabajo que pueda ir abordando todas las temáticas que tienen que ver con el tratamiento que se hace en la planta. Y además trabajar de manera integrada con el programa GIRSU. Por un lado, nosotros necesitamos solucionar cuestiones operativas de la planta. Hasta hace dos días la planta no estaba funcionando, estaban todas las máquinas paradas y no se estaba trabajando. Entonces, por un lado, es volver a poner operativa la planta y para eso nosotros vamos a estar trabajando con personal de la municipalidad, con un coordinador que va a estar en la planta trabajando y coordinando todos los trabajos operativos. ¿El nombre? Después va a estar trabajando Jorge Leiva, que es una persona que ya venía trabajando y desarrollando tareas dentro de la municipalidad. Y por otro lado, vamos a tener un coordinador que va a estar coordinando todos los trabajos, que era algo que ya se venía hablando, que tienen que ver con los trabajos que se realizan en la recolección y con el procesamiento posterior en la planta. Ahí va a estar trabajando Daniel Martín, coordinando esas dos tareas. Después, por otro lado, necesariamente, más allá de la parte operativa, hay que empezar a abordar temas ambientales. Hay muchas cuestiones que hay que ir monitoreando y viendo, como por ejemplo, el planteo de la realización del nuevo relleno sanitario, tenemos que hacer el censo de aves, que al principio, cuando la planta empezó a funcionar, era algo que se había planteado y con el tiempo se dejó de hacer. Hay que pensar en los emprendimientos que están alrededor de la planta, hay que pensar en todo lo que tiene que ver con la venta de los productos de materiales reciclados que salen. Bueno, y eso lo vamos a hacer a partir de un equipo técnico, que es la Dirección Técnica Ambiental, donde también tenemos un equipo de profesionales, donde va a estar trabajando Gastón Arancibia en ese tema, va a estar trabajando Javier de Leonardis y Cecilia Gajardo. Ellos van a ser los tres responsables de trabajar en el área técnica. Y después, por otro lado, se va a abordar desde el punto de vista de lo que tiene que ver la educación y la comunicación, que es algo que también se habló mucho en este tiempo, donde se habla de la falta de campañas que se venía realizando. En un punto, digamos, hay algo de cierto en eso, pero la realidad que tiene que ver con justamente la falta de coordinación entre lo que era la planta y lo que era el área de difusión de la municipalidad. Ahí vamos a estar trabajando con un equipo también, que es un equipo de aproximadamente 5 o 6 personas, que se dedican exclusivamente a lo que es educación ambiental, que bueno, la directora de esa área es Patricia Codesal y va a estar colaborando a Analia Bosch. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque bueno, es otra forma de abordar el problema de la planta y abordar, digamos, la dinámica de trabajo, que tiene que ver no con que una sola persona se haga cargo. Me han preguntado mucho quién va a ser el nuevo gerente y en esta etapa vamos a trabajar de manera distinta. No va a haber una persona que esté a cargo, sino lo vamos a hacer a partir de un equipo de trabajo que va a ir abordando diferentes temas. Este equipo de trabajo ya estaba conformado dentro de la Secretaría de Ambiente y para nosotros es un nuevo desafío, porque, digamos, es empezar a trabajar con más personal, tener más responsabilidades, pero bueno, creo que en esta etapa es una buena propuesta trabajar, digamos, a partir de un equipo que pueda hacerse cargo de diferentes cuestiones que son muy distintas dentro del funcionamiento de la planta.